Queremos replantear radicalmente el funcionamiento del centro comercial así como está hoy por hoy. Ustedes saben que ese centro comercial hace décadas que está de la misma forma, con el mismo nivel de falta de mantenimiento y de actualización en cuanto a los servicios que se ofrecen al turista. Eso sumado a un déficit muy importante en cuanto al pago mensual de los alquileres correspondientes por parte de los arrendatarios, en su gran mayoría, no en todos. Entonces esto ha generado una situación que la Intendencia está intentando regularizar todo este proceso e invitando a privados a que construyan un centro comercial y que eventualmente todo lo que es la oferta comercial de Guavillú se instale luego en ese centro comercial que sería explotado por privado. ¿Qué pasa con los actuales, la gente que está haciendo uso actualmente? ¿Qué pasa desde el punto de vista contractual? ¿Cuál es la situación hoy? Hay algunos procesos que están en situación de juicios de desalojo, sobre todo los vinculados a, insisto, años de no pago del correo de los correspondientes alquileres. Acá había una situación en la cual, como se trataba de la Intendencia, mucha gente se pensaba que esto generaba una relación absolutamente de mucha desproligidad, por llamarlo de alguna forma. Nosotros estamos tratando justamente de retener todo ese proceso. O sea, hoy había emprendimientos comerciales que no pagaban ni siquiera la luz, la luz la pagaba la Intendencia que salía del propio complejo termal y eso obviamente es insostenible para la Intendencia. Estamos hablando de emprendimientos que son privados, que tienen que tener su propia ecuación económica y, bueno, no puede ser la Intendencia la que subsidie ese tipo de proyectos.